El Carnaval de Concordia 2020 lo vivís en Radio Zona. Radio Zona, Carnaval 2020. Uno de los referentes, sin lugar a dudas, de lo que tiene que ver hoy con bebidas en el continente, está presente aquí en la ciudad de Concordia, en el Carnaval de Concordia, y es puntal principal porque es el sponsor oficial y principal, el main sponsor del Carnaval de Concordia, Orlando Canido, bienvenido a la ciudad, bienvenido con Manaos. Muy buenas noches, muchas gracias. Para mí es una inmensa felicidad, una gran alegría estar compartiendo con todos ustedes, con Concordia, ya que desde siempre ha sido un lugar que para mí ha tenido una atracción muy linda. Tiene un imán, así que bueno, me siento acá, como a mi casa. ¿Cómo surge esta relación tan especial que sabemos que usted tiene con Concordia? Bueno, digamos, hoy Manaos se distribuye en todo el país, desde La Quiaca hasta La Pataya. Tengo aproximadamente 1.500 distribuidores en todo el país, siendo distribuidor de Concordia el distribuidor número uno, el de mayor venta en el país. Entonces eso hace que yo tenga que también entregarme a Concordia. Sin lugar a dudas, el suyo también es un mensaje de superación, de trabajo. Usted empezó muy de abajo, hoy día tiene una empresa que es líder a nivel continente. Sí, bueno, con sacrificio, con aptitud, se llega, se logran las metas, con responsabilidad, con constancia. Y bueno, hoy Manaos era número uno en venta por litro de la Argentina, no por bulto. Si es por bulto, es la otra, la del norte. Pero si es por litro, el número uno somos nosotros, los argentinos. ¿Y qué referencia tiene, Orlando, de lo que es el carnaval de Concordia en sí, esta fiesta popular? Bueno, que está entre los mejores de Sudamérica. Tenemos uno que es en nuestro espejo, será el carnaval de Río, pero nosotros no tenemos mucho que envidiarle. Aparte tenemos chicas muy lindas. Le agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Zona de Concordia. Feliz carnaval. Y bueno, no podemos cerrar de otra manera esta nota diciendo que vamos Manaos. Vamos Manaos, vamos Concordia. Ya, gracias, Orlando Canido, con nosotros. Radio Zona es carnaval 2020.